Vamos a tomar contacto con el ex vicecanciller Fernando Yepes, a quien le damos la más cordial bienvenida. Lamentablemente en estas circunstancias, Fernando, es una situación lamentable. ¿Cómo analizas tú? ¿Cómo ves el panorama? ¿Qué implicaciones tiene para Ecuador y para el mundo en una circunstancia de esta naturaleza? Bienvenido. Muy buenos días, Orlando. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la gentil invitación. Bueno, realmente lo que ha ocurrido es un acto de barbarie, contrario a la convivencia civilizada, a las normas del derecho internacional, que afecta no solamente a la imagen internacional del Ecuador, una imagen de vergüenza, de barbarie, la que estamos presentando al mundo, sino que afecta gravemente la convivencia en la región y en el mundo entero. No hay precedente de un acto como el que ha ocurrido anoche en el Ecuador. Ni las dictaduras más terribles del cono sur se atrevieron a invadir una embajada y a retirar a una persona por la fuerza que tenía sino político y agredir a los diplomáticos extranjeros en su sede diplomática. Esto no tiene precedente y tendrá consecuencias muy graves para el Ecuador, para la región, para la propia ejecución del derecho internacional. A propósito de esto, entonces, tomemos en consideración dos cosas. El comunicado del gobierno nacional habla de que esto ocurre en el marco de un conflicto armado interno. Esto llama la atención, hemos conversado desde la madrugada con algunos colegas mexicanos para tratar de explicarles a ellos qué es un conflicto armado interno y por qué se utiliza esta figura para justificar la irrupción de fuerzas policiales y militares dentro de la Embajada de México. Desde tu perspectiva y en tu condición de exvicecanciller, este conflicto armado interno ¿es, da pábulo, para justificar una acción de esta naturaleza o cómo entendemos este argumento? De ninguna manera da pie para lo que se ha actuado. El comunicado es una ridiculez. El comunicado no solamente está mal hecho, sino que el comunicado ratifica y corrobora la violación del derecho internacional, el acto de barbarie cometido. Realmente el comunicado de la presidencia no hace más que poner en evidencia cómo se ha actuado de una manera pues tan ruin y contraria a la convivencia civilizada. No tiene nada que ver el conflicto armado con la irrupción, el conflicto armado entre comillas, ¿no? Y con la irrupción, la invasión de una sede diplomática y el secuestro de un hacinado político. Y siendo así, entonces, la otra pregunta que siempre va a estar latente en estas circunstancias ya después de ocurrido el acontecimiento, de lo que ha dicho la canciller mexicana, de lo que ha dicho el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas de esto? Bueno, la primera consecuencia que ya vemos es la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas de México con el Ecuador, lo cual es muy grave por las circunstancias en las que se dan y por la tradicional vinculación que une a los dos países, dos países hermanos que han trabajado hombro con hombro en la construcción pues de América Latina. Y adicionalmente pues se pone en un nivel pues, en un nivel más bajo posible en el tratamiento de asuntos de importancia conjunta, asuntos bilaterales, el tema migratorio, por ejemplo, es decir, lo que ha ocurrido no tiene precedente y las consecuencias serán muy graves. A la ruptura de relaciones se irán desde luego otras acciones internacionales que el gobierno de México definirá oportunamente. Ha anunciado ya que iría a la Corte Internacional de Justicia. Con seguridad irá a los organismos internacionales, regionales y universales. Con seguridad irá a los mecanismos de concertación y diálogo político en la región. Lo que ha acontecido es muy grave y no puede pasar sin que haya una reacción de la comunidad internacional. De hecho, ya ha habido la reacción de jefes de Estado y personalidades de toda la región y el mundo en el cual condenan la actitud del gobierno ecuatoriano, rechazan la violación del derecho internacional, rechazan esta barbaridad de haber invadido una misión diplomática. Sí, de hecho, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el presidente de Colombia, Gustavo Petros, han expresado en su cuenta de X para explicar y lamentar la situación ocurrida, pero efectivamente está ahí un tema en discusión. ¿Qué harán, como ha ocurrido en otras circunstancias, con la CELAC? Antes había la UNASUR. Estas instancias para tratamiento de diferencias entre los gobiernos. Efectivamente, ¿se podrá apelar a esas reuniones de CELAC, por ejemplo, y a que la UNASUR está inactiva, o a qué organismo se puede apelar o presentar una posibilidad de reunión para resolver esta crisis? Yo creo que la CELAC es un foro que está llamado a conocer este tema que afecta la convivencia en la región. Y CELAC estaba presidida por Honduras, y la presidenta Xiomara Castro ya ha hecho un pronunciamiento muy firme al respecto. Y yo creo que CELAC es uno de los escenarios idóneos para el tratamiento de este acontecimiento tan grave para la región y el mundo. Ahora, Fernando, una de las cosas que también llama la atención en estas circunstancias es que para justificar y, además, legitimar la acción ocurrida, el gobierno nacional señala y cita el artículo 3 de la Convención de Asilo Político de 1954. Pero se olvida del artículo 4. Y esto es lo que en México, en estos momentos, de lo que me están comentando colegas mexicanos, se está hablando en los medios, en los análisis mediáticos de este momento en México. Es decir, el artículo 4 se suprime, se mutila a la hora de explicar esta situación. Porque el artículo 4 lo que dice es que la calificación del delito está dada única y exclusivamente por el Estado que da el asilo. ¿Qué implica que en estas circunstancias, políticamente y diplomáticamente, no se considere el artículo 4 de la Convención de Asilo Político? Realmente el Ecuador queda con una diplomacia chambona, con una diplomacia que no sabe cómo actuar. Los comunicados de la Cancillería sobre los dos casos recientes de asilo, primero el de María de los Ángeles Duarte y ahora el de Jorge Glass, ha citado parcialmente en la Convención de Caracas. Ni siquiera todo el artículo 3 ha sido citado completamente en los comunicados de la Cancillería. Porque el propio artículo 3 señala que hay una salvedad en los casos en los que los delitos tengan una motivación política. Y el artículo 4 es clarísimo al puntualizar qué corresponde al Estado asilante, la calificación de si es o no político, si hay o no hay persecución. Las normas de los artículos 4, 9 y 12 de la Convención de Caracas son inequívocas y no dejan duda alguna de cuál es el procedimiento para la concesión de asilo y la respectiva emisión del salvoconducto. No hay duda al respecto. El Ecuador está en rebeldía frente al derecho internacional. Cuando tú mencionas esa palabra, Fernando, me parece que es clave explicarla. Cuando se menciona, está en rebeldía con el derecho internacional, y yo te mencionaba y te hacía la pregunta, ¿qué consecuencias puede traer esto? Eso efectivamente es muy duro decirlo, muy duro oírlo. Yo tengo mensajes impresionantes, te lo voy a decir con franqueza y además con el afecto que nos tenemos, que esto me causa vergüenza porque las cosas que estoy oyendo y estoy viendo desde México es muy doloroso cómo nos tratan a los ecuatorianos. Sabemos que no somos todos así, la prueba está aquí que estás hablando tú, ex vice-canciller de la República del Ecuador. Cuando se dice Ecuador declarado en rebeldía en el derecho internacional, ¿qué implica? Implica que la conducta del Estado ecuatoriano es contraria a las normas del derecho internacional, es contraria a las normas que regulan la convivencia en la comunidad internacional. Es decir, el Ecuador se convierte en un paria en la región y el mundo. En Ecuador no acata las normas que regulan la vida de la comunidad internacional. Y esa rebeldía conlleva consecuencias de orden político, de orden jurídico, de orden económico, de orden en el examen y tratamiento de todos los temas de interés común. Ahora, en función de todo lo que estamos conversando, hasta dónde lo que el comunicado señala es que no puede soportar delincuentes, no puede tener actos de corrupción. Esta detención de Jorge Glass, ¿cómo se va a explicar políticamente al país cuando lo que procedía en este caso es negociar? En términos diplomáticos, esto se negocia, Fernando. Tú sabes que hay negociaciones de por medio, no son públicas, se avanza, se dice. Y al final, cuando ya terminan las negociaciones, evidentemente se puede decir vamos a tomar una decisión, declaramos persona no grata, ya la tomaron. Pero invadir no es parte de la negociación, por supuesto. Invadir no tiene nombre, es una ignominia, es una violación, pues, bárbara de todas las normas del derecho internacional. Como decía anteriormente, ni las dictaduras más duras, más extremas, se atrevieron a un acto de esta naturaleza. No hay forma de explicar ni de justificar lo acontecido. Es realmente inaceptable. Y lo que dijiste tú hace un momento, no solamente que es inaceptable, sino que llena de vergüenza al Ecuador. Es una afrenta a la dignidad del país y a su tradición jurídica como país de asilo, de refugio y promotor y defensor del derecho internacional y de los derechos humanos. Aquí se ha hecho tabla rasa de la historia del Ecuador, de nuestra posición, de nuestro prestigio internacional, de nuestra imagen externa. Y realmente hoy vivimos un momento de vergüenza para el país. 7 de la mañana con 39 minutos, conversamos con el ex vicecanciller de la República del Ecuador, Fernando Yepes. Ya le queremos consultar, nunca antes había ocurrido una cosa de esta naturaleza en América Latina. ¿Me equivoco o no? Un caso de invasión a una sede diplomática, no. Entiendo que en la década de los 70 hubo algún episodio en los jardines de una embajada, en una persecución caliente, pero una invasión premeditada como la que ha acontecido anoche no tiene precedente. Me parece que Guillaume Long citaba que ni el dictador Odría, en el famoso caso de la Torre, se atrevió a ingresar en la embajada de Colombia. Claro, porque algunos que son, digamos, de la extrema derecha del Ecuador decían, ¿por qué no citan cuando se invadió la embajada de Ecuador en Cuba, cuando se invadió por parte de gente, ciudadanos cubanos que invadieron? Pero ahí no entraron fuerzas militares en la sede ecuatoriana en La Habana, ¿verdad? No tiene comparación y realmente es vergonzoso, triste y digno de todo rechazo los pronunciamientos de ciertos falsos comunicadores que no solamente demuestran ignorancia, sino un odio tan irracional y tan poco apego y respeto a su país y al derecho, que niegan a decir barbaridades terribles. Alguno llega a burlarse de la agresión al diplomático mexicano, otro cree que se justifica esto porque seguramente la embajada, entre comillas, la embajada de los Estados Unidos, se refiere, ¿no?, dio permiso a que esto ocurra, es decir, cosas pues sin nombre, ¿no? Otros indican que es un refugio de delincuentes, la embajada ha perdido sus funciones. Todo eso es totalmente fuera de lugar, porque Jorge Glass goza, gozaba, de asilo concedido soberanamente por el gobierno de México y de acuerdo con la normativa internacional. Ahora, para ir cerrando, Jorge, una de las cosas que se... Perdón, Fernando. Una de las cosas que llama la atención es qué va a pasar con el ex vicepresidente Jorge Glass. A partir de este acontecimiento, él se convierte en un asilado político preso. ¿Eso qué implica? Bueno, realmente no tiene precedente en lo acontecido. El gobierno del presidente Novoa es el responsable de la integridad física del vicepresidente Glass. Hoy, para el Ecuador, pues él es un reo de la justicia que está detenido. Para el mundo, un asilado ha sido secuestrado, lo cual es sumamente grave desde todo punto de vista. Siete de la mañana con cuarenta y un minutos. Me acaba de informar que efectivamente el ex vicepresidente Jorge Glass ha salido de la unidad de flagrancia. Vamos a reafirmar esto, vamos a estar en contacto con nuestros compañeros. Tenemos imágenes ahí en pantalla de este momento cuando sale a las seis de la mañana con veinte minutos. De la mañana sale de la unidad de flagrancia. Miren la movilización, miren el despliegue militar. Chuta, de verdad que esto en términos humanos es doloroso. De esta manera no se puede tratar a un ex vicepresidente. Esta es una situación muy lamentable. Podrán decir que estamos en lo que sea, pero trasladar a una persona con esa cantidad de vehículos, con esa cantidad de militares, militares, ya hubiésemos querido que se trasladen a otros delincuentes que han sido señalados. Ojalá encuentren a Fito y lo trasladen de la misma manera, pero un ex vicepresidente no se merece. Eso lo digo de manera personal. Esto es muy doloroso, muy lamentable que esto ocurra, pero también se observan imágenes de personas que respaldan al ex vicepresidente con la bandera de Ecuador. Hay personas allegadas, simpatizantes, quizá del ex vicepresidente Jorge Glass, y una cantidad enorme de periodistas que graban y filman el momento en que es sacado de la unidad de flagrancia. ¿Esto qué te provoca, Fernando? ¿Qué implica también, insisto con la palabra, de las implicaciones de todo esto? Esto es muy grave. ¿Qué implica para el país, para la historia de este país, para la sensibilidad democrática de este país, una situación de esta dimensión? Genera dolor, rechazo, al contemplar cómo se escribe una página de vergüenza en la historia del Ecuador. Fascismo puro y duro, lo que estamos viendo. Ahora, en función de todo esto, Diego París, Fernando, con el nombre de Jorge Glass. Fernando, en función de todo esto, ¿qué podría hacer el gobierno mexicano? ¿Qué debería hacer estos momentos si es que se intentara restablecer un orden normal, tradicional, de las relaciones diplomáticas entre los dos países? ¿Un pedido de disculpas? ¿Cómo se resuelven estos conflictos en la práctica? Mira, realmente no son conflictos que se resuelvan con facilidad, porque aquí se ha actuado de manera tan irreflexiva, tan fuera de lugar, en tan flagrante violación del derecho, que es una agresión a México. La reacción inmediata de ruptura de relaciones es la primera respuesta, y esa respuesta no terminará ahí. Como yo señalé anteriormente, México examinará y verá a qué instancias va a llevar este tema. Ya lo ha anunciado la Corte Internacional de Justicia, habrá las instancias regionales, todo ello es parte de lo que va a acontecer. Esto no se soluciona con un pedido de disculpas, esto es tremendamente grave, y además está el caso de Jorge Glass, ¿qué va a pasar con Jorge? Todo esto es muy, muy grave, muy penoso, y habrá que esperar el desarrollo de los acontecimientos. Pero yo tengo la certeza de que México, que cuenta, a diferencia de lo que ocurre con nuestro país en los últimos años, con una cancillería que funciona, que es profesional, que es respetada, que tiene prestigio, va a tomar las medidas necesarias para defender la dignidad de su país, la dignidad y la integridad de Jorge Glass, y restablecer aquello que nunca debió romperse, la vinculación fraterna que una a dos pueblos hermanos. Muchísimas gracias, Fernando, muy amable por atender esta invitación. Hasta ahora, a 7 de la mañana, con 45 minutos, desde sábado 6 de abril, a propósito de lo que ocurrió el día de ayer. Te mando un abrazo, estamos pendientes, por supuesto, de tu contacto, siempre cordialmente invitado a analizar la situación de este país en función de lo que implican las relaciones internacionales. Gracias.